hola qué tal pequeña comunidad de este canal papelillo motero en este vídeo hoy les voy a mostrar en una gráfica en una gráfica como le instale como le instale estas exploradoras a mi pulsar 200 ns tengo por ahí otro videito parecido pero este es este es para contarles cómo se las instale cómo se les instale pero se las voy a mostrar en la siguiente gráfica también les cuento que le cambié el bombillo el primer bombillo que le monté de luz led se me quemó como a los 15 días malísimo esto me valió como 110 mil pesos pero me dieron garantía de seis meses entonces vamos a ver cómo sale ese bombillo alumbra muy bacano tiene seis mil siete mil lúmenes y las exploradoras que le instalé alcanzan los 900 lúmenes son súper bacanas estamos tocados con una iluminación tremenda 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 porque estas luces porque tantas luces porque estoy trabajando y viajo de noche y me gusta dejar con buena iluminación listo veamos la gráfica y bien este es el circuito en paralelo con el cual yo instale mis exploradoras a la pulsar 200 ns es un circuito sencillo una conexión sencilla pero cuando uno no tiene ni idea como en mi caso que para mí que se está 50 me tocó pagar 50 mil pesos para instalar estas vendidas exploradoras y entonces bueno ya para lo que fue la pulsa 135 de mi esposa y esa ns pues si se las instale yo mismo y es verdaderamente sencillo le voy a explicar un poquito aunque ahí se ve claramente negativo sin ningún problema bien el cable hasta esta conexión cita que no recuerdo el nombre exacto en este momento y de ahí conecte negativo explorador a izquierda negativo explorador a derecha sencillo ahora positivo sale también del directamente de la batería y más adelantico un fusible esto para proteger el circuito sigue ahí subiría al switch para el prende apague de las exploradoras ahí lo ven sigue atrás hasta la conexión cita y ahí conecte positivo explorador a izquierda positivo explorador a derecha no es recomendable tocar para nada el circuito el sistema eléctrico de la motocicleta más si está en garantía como es mi caso entonces ahí tienen pues el circuito en paralelo con el que instalen mis exploradoras realmente sencillo ya lo que es la base para montar las exploradoras pues ya usted decide si se las va a montar en debajo del carenaje que pues la ns trae esa opción muy bueno o en las barras o en fin ya la ubicación pues ya la decide usted listo este es el canal de papelillo montero lo invito a usted mi querido amigo que apenas entra a este canal para que se suscriba y pues obviamente deje su manito arriba si ha sido de su ayuda este este vídeo listo hasta la próxima hola ¡Suscríbete!